Nos piden que representemos esa función lineal Se trata de una línea recta Venga, y igual a 3 cuartos por x Bastan dos puntos para representar Una línea recta, así que solamente Vamos a sacar de aquí dos puntos Podemos dar a x Los valores que nos da la gana, yo voy a darle El valor 0 a la x y el valor 4 Mira, si x es igual a 0 ¿Qué pasa? Pues y es igual a 3 cuartos por 0 Lo cual es igual a 0 He aquí un punto, ya tenemos un punto Señoras y señores, 0, 0 Y si x es igual a 4, tenemos 3 cuartos por 4, ¿ves? Y es igual a 3, a 3 Ya tenemos aquí otro punto Llevemos por último esos dos puntos Al plano cartesiano Eje x, eje y, el punto 0, 0 Aquí está, el punto 4, 3, mira 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 Aquí está Aquí está el punto 4, 3 Uniendo estos dos puntos Así, tengo la representación gráfica De esta función, que es una línea recta Paso por el centro No, 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 no Gracias.